Feliz Navidad, prospero, año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Ay, Santa Claus. Mi Santa Claus. Wala bang candy? Merry Christmas. Wala bang candy? Ay, no more candy. Oh, no. You found it. Ok la, no, bien. No, no. Ah, no. Blessing n'ya. Baka-swertayin ako dito. ¿Qué es esto? No hay cambie ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en Taipei ¿Dónde estamos? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Dónde estáis! ¡Gracias! ¡Merry Christmas! ¿A hola? ¿Cómo te graban? ¿No queran un foto? ¿Está bien? ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! Esta es Santa Claus, ¡naligaw! ¡Naligaw siya! Ok Ok, tira la mano, Dami, dami na naman siyang light. Sana yun. Ok, bibili tayo ng Christmas light sa Udo. Isang taon isa. One year one. Ok, stop po muna to. I'll be with you. Pugututin nyo, meron pa dun. Manny, Manny, Manny. Ano ba? Ang saya-saya. So, bababa tayo dun. Bamba, hindi na. Ok, kasi galing na ako dun. Pinagkakagulan si Santa Claus. Hi, Santa Claus talaga siya. Kaya, nabat walang candy. Little Lars, what's that? Pa, thank you. Baka nanalo na ako dito. Oh my gosh. A dollar. Pa, thank you. Bye-bye na.